Y ahora tenemos acá, mi querida Moni, una sorpresa. La acompaño si quieres. No, no, pues por favor. Voy a hacerme al lado de dos. Pero antes presentemos a Adrianita, ¿sí? Sí, dale. Adrianita, nuestra decoradora. Bienvenida. Pero que no se nos vaya a quemar a Adriana, por lo mejor dicho. Beso. Como Adriana, una decoradora, la que se encargó de poner mucho más bonito nuestro estudio. Pero bueno, hoy vamos a hablar entonces de la fecha especial que se viene, que es el 31 de diciembre. Así es, aquí estoy. Hay personas que se van por lo mismo todos los años, pero hay otros que nos gusta innovar un poquito. Entonces, ¿cómo sería esa decoración para esta fecha tan especial, el fin de año, y que renovemos un poco las energías para el 2017? Bueno, Mónica y Julio, esta temporada sabemos que viene todo el tema de los agüeros, ¿no? Y siempre queremos hacer algo diferente. Y por qué no en la cena de Navidad, en la Navidad, no, perdón, en la cena de 31, ¿sí? Vincular todos esos agüeros en la decoración. Normalmente, cuando a ti te regalan, no sé, las lentejas o a ti te regalan algo, tú lo guardas, pero no sabes dónde ponerlo, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero invitar a todos ustedes es que todos esos agüeritos los pongamos en la mesa bien lindos, los decoremos y le pongamos un toque chic a todo esto. Porque además, pues, la semana pasada teníamos una decoración diferente. Total. Esto es, hay que cambiar el mantel y organizarlo para la noche de Año Nuevo. Y los colores son súper importantes. Por ejemplo, en esta temporada y en esta época, el dorado tiene que marcar, ¿por qué? Por la abundancia, ¿sí? Yo no soy la más experta en temas de abundancia. Mónica, si está abundante, Mónica. Abundancia. Ella se vino perfecta. Exacto. Parece una vejita que se tragó todo el tarro de miel. Pero esta es perfecta porque esta temporada toca brillar con el dorado. Entonces, los accesorios que traigo tienen ese toque dorado porque es como lo que simboliza eso, ¿no? A traer prosperidad, a traer cosas bonitas a tu hogar, a tu casa y, ¿por qué no, a tu día personal? A ver, Adriana, a estas alturas del partido ya nos está acabando la plata. Ya no tenemos plata y eso de estar cambiando toda la mesa de centro es complicado. Pero me imagino que entonces nos vas a tener cositas que son económicas, que podemos algunas también reciclarlas. Y tenerlas y comenzar a generar como ese pasar del 31 al primero que nos traiga todas esas buenas energías. Entonces, chicos, manos a la obra entonces, ¿no? Manos a la siliculito. Vamos a trabajar un arreglo, te invito para que te me... Ay, perdón, que te me hagas aquí al ladito sin pegar mucho. Y vamos a hacer este buquete, ¿sí? De espigas de... Me metí un marrano. Me metí un marrano. Y la cena se nos adelanta, Julito. Exacto. Las espigas de trigo. ¿Por qué son tan importantes las espigas? Mira, eso quiere decir que la abundancia y el alimento nunca va a faltar en nuestra casa y en nuestro hogar. Normalmente en la cena siempre la colocamos porque quiere decir eso, ¿no? Como que, oiga, los alimentos nunca nos tienen que faltar en el hogar. Entonces, sí es importante tenerlos y hace parte fundamental. Pero muchas veces nos dedicamos a ponerlos por ahí en un lado que no simboliza eso. O no se los entierra el pan. Exacto. Entonces, aquí les voy a enseñar a hacer un buquete para que lo tengamos y lo pongamos bien lindo en nuestra decoración. Entonces, Julito, me vas ayudando tú. Y vamos armando como el buquecito y me ayudas a ir cortando. Hay un número especial. ¿Qué quieres que corte? Digamos que a uno le dicen que tiene que comerse las 12 uvas. Hay números que son como muy representativos en esta época. Es súper importante, por ejemplo, a la hora de, antecitos de las 12, faltando 5 minutos, comenzar con el tema de las uvas. Pero aquí les voy a decir de otra forma cómo lo pueden hacer que sea bonito, ¿no? Con las espigas sí no importa el número. No, no, no. La idea es que antes de que empiecemos a cenar esté la decoración lista. ¿Me ayudas con otras poquitas, por favor? Sí, ahí. ¿La misma medida? Los agüeros, ¿por qué son importantes? ¿Esto también? Eso viene de hace mucho tiempo. Sí, eso pasa de generación en generación. Y uno ve a la gente joven y lo sigue vinculando dentro de nuestro día a día, nuestra cultura. Eso. ¿Con ganas? Eso es con ganas. Las tijeras también. No, yo lo hago con ganas. Lo que sobra acá en Bogotá, esto es importantísimo, lo que sobra después de la decoración. Se mete en la chimenea y ayuda a encenderla rápidamente. ¿Sí? Sí. Bueno, buena idea. Listo. Entonces, seguimos acá. ¿Estas también? Sí, estas también. Terminamos las de... A ver, por aquí. Un segundo. Mira, es súper importante el tema de la abundancia. Lo mismo colocar en la mesa, sí, que se vea grande, que se vea bonita, que se vea con muchas frutas, que se vea con muchas espigas, porque eso hace que tú reflejes la grandeza de tu casa, de tu ser, ¿sí? Entonces, siempre es importante que esa mesa decorada se vea con abundancia. Así no sea muy numerosa la familia. Así no sea numerosa, sí. Si yo solamente voy a cenar con mamá o con mamá y papá, también hay que organizar las cosas bonitas, hay que dedicarle el tiempo suficiente para que sea una noche bien especial. Bien especial, exacto. Sí, porque igual es que tu vida, tú empiezas desde el primero, eres tú, ¿sí? Y si tú no reflejas eso, entonces, ¿cómo vas a empezar a generar todas esas cosas bonitas y esa energía que tú quieres? Así vivas solo. Así vivas solo, exacto. Yo vivas sola y yo armé mi arbolito de Navidad. Y puse lucecitas y la decoración, porque me gusta. Acá es importante colocarle este tipo, Mónica, como de color. Tú sabes que el rojo genera amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año le vamos a colocar que nos traiga mucho amor, ¿sí? O la persona que de pronto esté solita, entonces colocar este tipo de accesorios rojos que genere esa, llamar a esa pareja que siempre ha querido. Que predomine el dorado y el rojito. Exacto. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se consigue? Estos son unas, podemos manejarlos como... Alambre decorado. Algo así, sí, es un alambrito decorado, ¿sí? Entonces, listo. Julio quiere prosperidad, quiere mucho billete. Me gusta envolverme el dorado. Ahora, chicos, vamos a comenzar a decorar un arreglo que tenga todo, ¿sí? Que tenga las espigas, que tenga el... que tenga las lentejas, que tenga los colores que vamos a querer para generar esa abundancia. ¿Por qué lentejas y no garbanzos? La tradición dice que las lentejas es la prosperidad, ¿no? Que genera muchísima abundancia, entonces, la lenteja es lo que siempre la tradición dice que es lo que tenemos que tener. Anteriormente era que teníamos que echar lentejas a los bolsillos para que nos trajera mucha más plata, ¿sí? Pero hoy en día yo digo, bueno, pongámosla dentro de nuestra decoración de mesa, pues para que no sea... Y azúcar también echaban a otras ocasiones. Bueno, pero pregunta, no hay que guardarlas para el año entrante, o sea, es que las tienen ahí desde hace cuatro años las lentejas, y eso, pues una abundancia que hay que ir renovando. Exacto, si notan acá, este arreglo es especial para esa noche, para el 31. Ya pasada esa noche, ustedes la pueden guardar en algún sitio, pero pues la idea es lo que tú dices, oiga, cambia y no dejen todo el año las lentejas ahí, ¿no? Sí. Julito, vamos a hacer este arreglo que está acá, este muñito que ustedes ven acá, para que lo que decía Mónica ahorita, para que sea práctico y no sea generar cosas costosas en su casa, sino que ustedes mismas lo pueden hacer. Entonces, tengo esta cinta, esta cinta viene alambrada, ¿sí? para que me genere este movimiento, este zig zag. ¿Como un acordeón? Como un acordeóncito, exacto. Entonces, comenzamos a generar ese acordeóncito, tú me ayudes acá. ¿Voy haciéndolo? Sí, exacto. Listo. Para poder hacer nuestro muñito. ¿Qué va a ser, Julito? Estoy haciendo un acordeón de cinta decorativa. Exacto. ¿Dije bien el nombre? Sí, perfecto. Ah, se aprendí. Alambrada. Sí, porque esto es lo que nos va a ayudar para que nos dé la forma del acordeóncito. Tiene el alambre como en los bordes. En los bordecitos, exacto. Los dos extremos. Y esto hasta... Los colores, ¿sí verán, chicos? El toque dorado es súper importante. Es decir, el dorado es el que nos va a ayudar a que generemos esa abundancia, que es lo que queremos. Todos queremos platicar para el otro año, trabajo, prosperidad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Estamos hablando ahorita de las lentejas. Al otro día yo no puedo hacer lentejas y comérmelas. Yo no lo haría. ¿Sí? Bueno, pero si el recipiente es limpio. Pero es que sí está limpio, está nuevo. Pero es válido, la lentejas se lavan. Sí, y normalmente el recipiente está limpio. Pues digo, para no botarlas, porque no se pueden tener hasta el otro año. No, es que eso era lo que estábamos diciendo ahorita, que hay gente que guarda. Y las deja ahí hasta que se les... Entonces, esa abundancia como que se estanca. Aunque yo sí tengo un manojito de lentejitas, que viene como hay unos kits que venden ahorita, de 2017, de 31, donde viene un año viejo chiquito. La lentejita, el cuquito amarillo, viene, ¿qué más hay? ¿Qué más se hace de 31? Bueno, se me escapa en este momento. Y esas lentejitas vienen en una bolsita, la más bonita, con una cintica, y yo las guardo todo el tiempo en el bolso. O en la billetera, exacto. O en la billetera. Eso es súper válido, pero como aquí estamos mirando, es el tema de nuestro hogar, de nuestra casa, en temas de decoración. Lo que quiso es vincular todos esos agüeros dentro de nuestra decoración para que el primero de enero, pues, entremos con todas estas cosas, ¿no? Claro. Listo, entonces ya quedó todo muy bien bonito. Mira, me salió muy bien. Entonces, vamos a comenzar a hacer nuestro acordeón. Entonces, vamos a ver cuál es la idea. Vamos a hacer nuestro moñito para que nos quede bien lindo como está acá. Vamos a pulir estos detallitos, que son los que no se ven tan bonitos. Y vamos a hacer la magia de la silicona, que es quemarnos un poquito, no mentira, no. Sino hacer nuestro moñito. Hágalo en casa facilísimo. No, y es que es chévere también, porque esto puede ser un plan antes de... Claro. ...30 de diciembre, con la mamá, el papá, el hijo, los sobrinos. Los niños que les encanta la manualidad. Sí, con la vecina y no tienen que ayudar. Con la vecina, sobre todo. Como digo yo, a estas alturas ya uno con tanta feria, pues, no le queda mucha platica. Y entonces uno puede ser más recursivo. Y mira que la gente se toma muy en serio, eso sea en el 31, ¿sí? Porque normalmente es como la unión de toda tu familia. Tú estás esperando al primo que no ves hace tiempo, o sea, a la tía. Así no sea la familia más unida durante el resto del año, pero uno de 31 siente que es motivo especial para llamar a esa persona que se quiere, que está lejos, al papá con el que de pronto no se habla mucho, el abrazo. Para nosotros empezar ya a generar nuestro acordoncito y que se vaya abriendo, ¿sí? Entonces le vamos puliendo las punticas para que se nos vea bien bonito. Vamos a mirar aquí cómo nos grabamos este pedacito de silicona. Y empezar, es súper fácil, mira que estos muñitos son súper económicos, lo que tú decías ahorita de hacerlos en la casa. Claro, uno se compra la cinta y puede hacer muchos muñitos, en cambio va y lo compra en un almacén de cadena y le sale cinco veces más costoso. Sí, por practicidad sí, pero sí hay gente que le encanta todo este tema. Entonces, ahorita, ¿qué hacemos? Jolito, ayúdame como a remangarlo, exacto, eso, muy bien. Y yo le voy a pegar un poquito de silicona aquí en las punticas, espérate si no te me quede más. ¿Para que el centro quede unido? Para que se me quede más unido, exacto. Cuidado con los dedos, Jolito. Sí, esto es. Trabajo en equipo. Así es. ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Muestre! Ahí le quedó. No, esto es la inauguración. Suavecito porque si no se arranca el cuero. No, no, no. Esto es la inauguración, ¿no? Las manualidades no son para Julio, entonces... ¿Se me alcanzó a salir el madrazo? ¡Qué pena! No, no se le salió. No, no. ¡Qué pecado! Sí, hay que hacerlo con calmita. A ver, que te ayudo por aquí. Sí, por favor, pero ten cuidado, exacto. Eso, mata. Es que es más de acá y uno aprecia el centro. Eso calienta. Hay que dejarlo un tiempito. Yo lo tengo acá mientras tanto si quieres. Listo, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Tenemos nuestra base porque la idea es hacer un tríptico con nuestras bases, uno alto, uno pequeño, para darle un poco de la parte chic a nuestra decoración. Jugar con los tamaños. Exacto, sí. Aquí no es por poner cosas ni por ubicarlas, sino darle como un sentido armónico a nuestra decoración y que se vea elegante y que la gente diga, ¡guau! Esta por lo menos preparó algo especial para esta época. Entonces, tenemos nuestra base, una base mucho más pequeñita y vamos a decorar. Entonces, yo traje un millaré doradito, sigue el dorado así, el oro, la abundancia. Mira, lo vamos a poner y lo vamos a pegar acá. Entonces, vamos a colocarlo acá. En el mercado también ustedes consiguen de otros tipos, colores, texturas. Sí, esos arroncitos así sin ninguna decoración son bien económicos. Sí, súper baratos y aparte muchas veces la gente los tiene hasta guardados, Mónica, no saben ni qué hacer con ellos. Claro, y pasan entonces 30 años, aunque esto sirve para todo el año, este tipo de decoración se ve súper elegante. Pero digamos, si uno se cansa de esa cinta, se la quita. La cambia, exacto. Julio, un poquito de la silicona que ha quedado tal vez ahí y lo puede decorar de otra manera. De otra manera, exacto. Tengo que decir que me faltó un centímetro. Espérate. Antes de iniciar la nota, yo dije, ¡ay, déjame cortar, déjame cortar! Y ella me dijo, pero mídelo bien. Y yo, no, pero tranquila, confíenme. Yo sabía que siempre a Julio le ha faltado un centímetro. Bien, disculpas, pero entonces ahí... No, pero Julio, no te afanes que ahí va a ir el moñito. Ah, bueno. Bueno, pero igual, porque yo ya tenía la solución. Exacto. Bueno, listo. Pone uno la costura o el pegue y se esconde. Listo. Entonces tenemos aquí ya nuestro jarroncito con nuestro millaré y le vamos a achar nuestras lentejas. Permíteme, yo te ayudo. Dale, exacto. Permíteme. ¿Cuántas libras de lentejas nos podemos estar gastando en esta decoración? Yo pienso que por ahí unos tres kilos. Depende el frasco, los frascos. De hecho, ya se le tenía que tirar. Tranquila, déjalo ahí. Listo. Mira, ya quedó. Eso, ya quedamos ahí. Vamos a cortar un pedacito de una espiguita para hacerle como un toquecito. Y aquí le pego para poner el moño. Sí, sí, pero dame un segundito, exacto. Espera, con palma, Julio. No, es que quiero saber lo de las uvas, pero mejor dicho. Es que ya nos queda poquito tiempo. Ya bien, ya Clau está ahí. Lista, lista en el boletín. Regálenos dos minuticos, querida Claudia, y ya vamos con su merced. Vamos colocando aquí nuestro moñito, moñito de Julio. Es que yo te lo voy a sustituir, ¿no? Exacto. No, ahí yo, ya. A ver, cuidado que todavía es silicona. Yo le dije, esto no es para Julio. Yo le dije. Güemadre. Esto no es para Julio. Bueno, chicos, vamos a colocar. Es que esto no se puede hacer así, de gas. Julio dice, yo le sostengo, tranquila y preciso, pon el dedo donde está la silicona hirviendo. Yo acabo de quitar el pedacito. El cuerito. ¿Te salió el cuerito? No, pues el cuerito no, pero lo que se me pegó. Bueno, chicos, entonces ya tenemos a de Mónica. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí nos pegó. Sí, está linda ya. Está hermosa. Entonces, vamos a colocarle nuestro toquecito aquí de nuestra espiga. Listo. La vamos a poner acá. Y el buquete que hicimos. Sí. Espérate que está... Ahí se nos soltó un poquito, pero bueno. Le pido, meten más silicona y con cuidado. No, es tenerlo por un tiempito más. Sí. Eso es tenerlo con fuerza. Y le vamos a dar el toque de nuestras uvas. Oye, no hemos hablado de las uvas que son tan importantes. Ah, ok. Cuando uno va a comprar las famosas uvas, ¿es mejor las verdes o comprar las moraditas? Bueno, no hay nada que diga, es que tienen que ser las moradas o las verdes. Lo tradicional sí son las verdes. ¿Las verdes? Sí, exacto. Pero pues aquí en la decoración es válida que tú le coloques los que tú quieras, para que juegue un poquito los colores, ¿sí? Sí. Entonces, yo le pongo esta, le pongo este lado. ¿Me ayudas con el otro también, por favor? Exacto. Yo le saqué esto. Te lo pongo ahí. No, ya te digo cómo lo vamos a colocar. Uy, Isabelina no, esa chiquitita. No, 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 esa no. Esto nos sirve, por ejemplo, para que en el centro de la mesa, ustedes comiencen a colocar como un poquito de, jueguen con las, con el millaré, jueguen con las guirnaldas, exacto. Colóquenle. Para que se vea súper bonito y genere. ¿Y las velitas qué papel juegan en la decoración? Mira, las velas son súper importantes porque lo que hacen es generar esa luz, esa buena vibra que necesitamos, ¿sí? Entonces, siempre las vamos a colocar, ¿sí? Y les traje también estas moneditas porque normalmente cuando hablamos del tema amarillo, lo que tú decías, de las prendas delicadas, pues hay gente que no le gusta eso, ¿sí? Que dice, no, yo no soy capaz de ponerme eso. Entonces, regalemos este tipo de, como de bolsitas doradas con plata que esto también es de buena... Ah, porque es que entre los rituales también le dicen a uno, tenga plata, tenga plata. A la medianoche. Ahí uno en punto, entonces uno se mete el billete aquí de coco también. Entonces aquí a Julito le regalamos para que tenga ahí... ¿Y qué monedas se le echan? ¿Dólares o en pesos o euros? Pues ahí es lo que quiera recibir. Lo que uno quiera, muchas gracias. Gracias. Y también otro tipcito que les quiero dar. Como abuelita, que como abuelita. Le echaste moneda de 20 centavos de hace 30 años. Pero no digas. Pero chicas. Son de mil, la mía son de mil. No, son de mil, la mil quinta y todo. Otro tip también súper bonito para que ustedes lo hagan en su casa es congelar las uvas antes y para... Para la champaña. Para la champaña. Entonces, previamente acá ya las tengo congeladas y le tengo un poquito de champaña. Les traje poquito para que no se me vayan a... como emocionar. ¿Listo? Entonces. Toda tuya, Julito. Toda tuya. Pero esta champaña es a la veía azucarada. Ay, Julito, pero es para qué. Estamos en un horario. Estamos en un horario familiar. No, está en un horario familiar. Entonces uno llega a la medianoche, le echan la champañita. Pero la salud. Y se ve. Y se ve. Y se ve. ¿Lo te diste? Ya, pero ya la debo tener por ahí. Para Adrián en la botella. Ya se tomó de la botella. Salud. Salud. Y entonces uno se lo toma y echa el vaso para atrás. No, no, no. ¿La copa? Si es de plástico, sí. Terminaste de tomar la champaña y puedes también comenzar a comerte las juditas. Sí. Porque ellas también ya comienzan como a, pues como están congeladas, también ya se descongelan y es más fácil comérselas. Entonces también es, mucho es válido hacerlo, ¿no? Y es diferente, es bonito, ustedes lo pueden hacer en su casa, pueden también, pues conquistar a todos sus invitados esa noche. Y para recibir más consejitos, por ejemplo, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, mi Instagram es adrianauspinaeven, entonces espero allá en mi página web www.adrianauspina.com.com. Ahí está en pantalla. Ahí está, www.adrianauspina.com.com. Y más ideas como estas encontramos en tus redes sociales. Sí, sí, fotos y tutoriales. Bien. Celebrando acá con esta copa de champán. Salud. ¿Tu botella? ¿Tu botella? ¡Feliz año!